Bienvenidos al canal del Conspiraloco. Te voy a explicar cómo están usando el coronavirus para meterte miedo y contener el descontento social a nivel mundial y cómo además están encubriendo que esto en realidad es un ataque biológico. Según dice la Wikipedia, fíjate dónde estoy sacando la información, cualquiera puede verificarlo, el coronavirus es un grupo extenso de virus que van desde un simple refrío al síndrome respiratorio agudo. Se llaman así por sus puntas en forma de corona en la superficie del virus, es decir, ni siquiera te lo están definiendo claramente. De este mismo tipo es el virus Nipa que fue descubierto hace unos años en el extremo oriental de Asia, lo transmiten los murciélagos y genera síntomas similares a los observados, mareos, desmayos y convulsiones en casos extremos. Pero entonces, ¿cuál es el virus de esta epidemia? Bueno, elegí el que vos quieras. Por otro lado, Wuhan, la ciudad donde comenzó el brote, es la primera en tener red de 5G totalmente funcional y muchos estudios demuestran que la sobreexposición a las señales de radiofrecuencia, provoca debilitamiento del sistema inmunológico. Es decir, esto podría ser un simple refrío que se esparce en una población con las defensas bajas. Es muy extraño que ocurriera justo para el año nuevo chino, lo cual generará terribles pérdidas a la ya debilitada economía de ese país. Que además estallara en los medios de comunicación a nivel global el mismo día que comenzaba el juicio político a trompita, desplazando este tema de los titulares. También apareció de repente en Francia cuando continúan con fuerza las movilizaciones populares de los chalecos amarillos. Qué conveniente para Macron, ¿no? Además, es extraño, considerando el férreo control del gobierno chino a internet, que aparezcan en las redes sociales videos y audios de supuestos doctores y enfermeras chinas, todos con subtítulos, que justamente critican a su gobierno. ¿Quién puede chequear la veracidad de estos testimonios? En conclusión, están haciendo un circo mediático generando ruido para confundir y meter miedo en la población mundial que está cada vez más sublevada y de paso cascotearle al rancho a los maoístas. Ahora decime vos, compira loco, y a propósito de armas biológicas, ¿alguien en Argentina investigará los casos de antivirus en las cárceles de la provincia de Buenos Aires que ocurrieron durante el supuesto brote de 2018? Gracias. 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 Gracias.